Oye ven, Rupert Sánchez, de Parmila con mucho gusto Tenía un amor y se me fue, un amor lindo que yo tenía Ay, tenía un amor y se me fue, un amor lindo que yo tenía Ella no me supo comprender y no creyó, todo lo que yo le prometía Ella no me supo comprender y no creyó, todo lo que yo le prometía Un 25 de diciembre, cuando el verano comienza en mi país Ella me dijo, muy triste llorando, mira mi casa ya no puedes ir Yo no sé si sabes que me caso, y me da pena de verte sufrir Sufrir, sufrir, por amor sufrir Sufrir, sufrir, por amor sufrir La tristeza, compadre Marío Valenzuela, en Guayaquil Guillermo Valenzuela, en Guayaquil Que sea feliz, te deseo yo, porque el silencio estoy amando Eres lo que el viento se llevó y volverás, junto con las mariposas en mayo Eres lo que el viento se llevó y volverás, junto con las mariposas en mayo Un 25 de diciembre, cuando el verano comienza en mi país Ay, de mi lado se fue para siempre, aquel amor que hoy me hace sufrir Hoy me encuentro muy triste llorando, porque se encuentra tan lejos de mí Sufrir, sufrir, por amor sufrir Sufrir, sufrir, por amor sufrir Miller, Miraldo, compañera ¡Suscríbete al canal!